Bienvenidos a la final de la cocina más famosa, más el ser celebrity 2023. Irma, feliz y lista para darlo todo. Lalo, listo para la guerra. Paco, catillero, hoy es el día. Este es sin duda el reto más difícil al que se enfrentarán. Se acabaron los errores, las excusas y por supuesto los disparates. ¡Valencia, mucho humo, ojo! ¡Ni modo, eliminado! ¡Tienen tiempo! ¡No arruinen todo, no lo arruinen! Yo sí quiero llorar. ¡Master Chef! ¡Master Chef! Muy buenos platos. Qué emoción estar aquí y presenciar este momento. Está crudo, está crudo, está crudo. ¿Quién gana el título de campeón? ¡El campeón! Y pues un adiós permanente de esta cocina.